La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría estar una vez más en este su programa, La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu. Gracias por mantenerte en sintonía con Televida, canal católico de toda la familia dominicana. Ora siempre por este programa. Y los números de cuenta que te los están pasando por ahí ahora mismo, por favor, deposita algo, algo, siempre ayuda. Tu generosidad siempre, siempre se va a traducir en alegría. Este programa es la segunda parte de la cualidad número 45 del libro Plenitud del Ser Humano. Estamos haciendo una serie de programas basado en este libro que el hermano Salvador Gómez, a la luz del Evangelio de San Juan, resumió, extrajo, 70 cualidades humanas de Cristo. Que según él, si nosotros como hombres y mujeres de hoy las modelamos, las experimentamos, nos vamos a parecer a Cristo. Qué hermoso es, ¿verdad? Es una buena guía, es una buena referencia. Y ya vamos en esta serie de programas por la cualidad 45. Y este es el segundo programa de la cualidad 45. En un primer programa, que esta cualidad sale de San Juan 9, capítulo 1, San Juan 9, del 1 al 7, nos habla que Jesús nos invita a que no busquemos culpables, a que mejor nos paremos en buscar soluciones. Y en ese primer programa hablábamos que frente a un hecho, seas tú o no causante de él, si aún siendo la víctima sobre el cual vino el hecho y a ti es que no te funciona, a ti es que te está causando dolor, a ti fue que te causaron los daños, aún así tú tienes la posibilidad de relacionarte adecuadamente con el hecho. Y decíamos en ese primer programa que Jesús nos sana, Jesús nos libera de cualquier experiencia de dolor que podamos haber tenido por un hecho, pero aún así, frente al hecho, cómo lo podemos aprovechar para glorificar al Señor, para transformarlo adecuadamente, que nos funcione a nosotros y que le pueda funcionar a otras personas. Y también decíamos que pararse en no buscar culpables nos lleva a pararnos responsables. Y desde la responsabilidad y no el victimato es que vamos a hablar y a profundizar un poco más en este programa. Así que, adentrémonos en él. Sus apóstoles le preguntan por qué es ciego si fue por el pecado de sus padres o por su propio pecado. Y Jesús dice que ninguno de los dos tuvo responsabilidad, que es por obra de Dios y para la manifestación de su grandeza que ese hecho es como es. Es obra de Dios y para la manifestación de su grandeza que eso hecho es como es. Pero frente a ese hecho, Jesús nos invita que no nos quedemos en buscar culpables, sino qué hacemos frente a los hechos que no queremos que sigan igual. Y entonces, cuando debemos pararnos, responsables. Y veíamos que en ese programa que Jesús se paró responsables por la humanidad y se paró como el que más, porque nos regaló lo más importante que él tenía, que era su paternidad divina. Su condición divina misma nos la regaló a encarnarse y hacerse hombre. Una vez que nos regala a su padre y una vez que nos llamó hermanos, una vez que nos entregó a su madre María a través del apóstol San Juan en la cruz, ya nos hace automáticamente hermanos de él. Así que Jesús, por reparar lo que Adán había roto con el pecado original, fue capaz de darlo todo. Todo, lo más importante que se podía tener, lo dio su paternidad divina. Regalarnos su padre y su madre. Y que se fue más allá. Se fue más allá porque en el contexto que le tocó vivir, reparar algo conllevaba sacrificarse, dar algo, sacrificar algo, ofrecer algo en un altar. ¿Y qué le hizo? Se ofreció él mismo. Por todo lo pasado, por todo lo presente y por todo lo futuro. Por ti y por mí que estamos hoy, ya Cristo pagó. Pero también decíamos que a pesar de él pagar con su sangre y con su vida, tu pecado y mi pecado, que ya tu vida no tenía que perderse, que ya tú no tenías que sacrificarte, ni nadie tenía que sacrificarte. Aún así, servir, pararte responsable por, conlleva de vez en cuando, algo de dolor. Arriesgar un poco de reputación. Arriesgar un poco de dinero. Cosas que duelen. Cosas que conllevan muchas veces construirlas, edificarlas. Y que muchas veces ni tú ni yo estamos dispuestos a cederla tan fácil. Pero ¿y cómo va a ser que yo voy a ir ahí a servir? ¿Qué van a decir de mí? Reputación. Pero ¿cómo va a ser que voy a volver a pagar, a donar, a diezmar, a ofrendar, si ya llevo tanto? Dinero, economía. Pero ¿cómo va a ser si voy a compartir esto o aquello, si apenas alcanzo con eso o aquello en mí? Pero, en el nombre de Cristo, ese dolor, en acción, es redentor. Es redentor. Todo eso lo vimos en el programa anterior. Y los invito a que lo busquen en las redes sociales. Cualidad, número 45 de plenitud del ser humano. Jesús nos invita a no buscar culpables, sino soluciones. Y ahí le agregamos que la antítesis de la culpabilidad y el victimato, el, ¡ay! Me pasó a mí, me pasó a mí, es pararnos responsable. Y Jesús lo hizo. Se paró responsable por la humanidad. Y nos enseñó y nos construyó el camino para que nosotros, frente a toda circunstancia, no paremos responsables si queremos transformar esa realidad. Y entonces, lo contrario de lo responsable es culpable, es consecuencia, es de dónde vino. Y decía, o les comento, que hay muchas cosas de las cuales no es que tú seas culpable, pero viéndolo ontológicamente, pudiéramos ser como víctima de eso, porque ni tú ni yo lo seleccionamos y ni siquiera lo seleccionaron tus padres, mis padres. Por ejemplo, que yo sea dominicano, que tú seas salvadoreño, ecuatoriano, estadounidense, no lo determinaron tus padres, no lo determiné yo. O sea, nací en República Dominicana, bendito Dios, alabado sea el Señor, que nací bajo la falda y el manto de la Santísima Virgen de la Altagracia. Que yo sea hombre, no lo determine yo. Que yo tenga este color, no lo determine yo. Que yo tenga mi lengua como el español, el castellano, no lo determine yo. Esas cosas, no las determina tú. Y cuando hay cosas sobre las cuales tú no tienes el control, ni tuviste la elección, ¿qué nos queda? ¿Qué te queda? Te queda aceptación. Y con la aceptación. No es una aceptación sobre la cual crear todo un diálogo, un contexto, una historia que te dé significado. No, con eso no se construye nada. Con eso se pudiera construir solamente entretenimiento, historia y sufrimiento. La aceptación, lo que te debe llevar es, que a partir de que eres lo que eres, a partir de que el Señor, como ese ciego que dice en el Evangelio de San Juan, no tuvieron sus padres que ver, si ni él tuvo que ver, solamente nació ciego. Punto. Retomando la lectura de dónde salió esto, San Juan capítulo 9, verso 2, le preguntaron sus discípulos, Rabid, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Y el maestro responde más abajo, dice, respondió Jesús, ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mira, que yo haya nacido dominicano, hombre, moreno, y que hable español, yo no tengo que victimizarse, victimizarme de eso. Nació así, porque vengo de padres dominicanos, que hablan español, y así sucesivamente. Hay cosas que no la podemos elegir, hermano. Ahora, siendo hombre dominicano, que hable español, que soy moreno, ¿qué puedo hacer con eso? Es la pregunta que nos toca hacer. Tú, mujer, si eres alta, delgada, por encima del promedio de tus amigas, ¿qué vas a hacer con eso? No culpe a papi o a mami, o que si te... No. Si eres chaparrita, gordita, ¿qué vas a hacer con eso? Si te consideras que eres pobre, o tu padre, o tu familia es pobre económicamente, no estés responsabilizando a papi o a mami, ¿qué vas a hacer con eso? La pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué puedes hacer con eso? ¿Qué puedes hacer con lo que no tuviste de elección? Aceptación, y la mayoría de las veces, reinterpretación adecuada, que te apoya a construir lo que tú quieras lograr. Reinterpretación adecuada, que te apoye a construir lo que tú quieres lograr. Así con muchos hechos, que probablemente tampoco tú tuviste el control de ellos, una violación, un accidente de tránsito, una enfermedad, de esas que definen ahora como fatales, terminal, aún con esas cosas, tienes la libertad de relacionarte adecuadamente con ellas, que te sirvan de catapulta para lanzarte más lejos y lograr más lo que tú quieres lograr y en lo que te quieres convertir. Es difícil esto que yo te estoy diciendo. Te lo puedo decir conceptualmente. Vivirlo sé que tiene que ser, no tiene que ser, es completamente distinto porque yo he vivido eso. Pero frente a situaciones de las cuales tú no has elegido ni tuviste el control de cómo llegaste ahí, un accidente, una enfermedad que apareció sin buscártela, como uno dice, una violación, un asalto y haya terminado en condiciones descontroladas, aún así, hermano, tienes tú la libertad y la posibilidad de transformar esa situación. Lo puedes hacer con ayuda profesional, visitando los profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, o buscando y solicitándolo con mucha fe a Papá Dios. Porque en los procesos profesionales hay sanación. Gracias, Señor, por los profesionales de la salud en todas sus vertientes, ¿verdad? Sanan y funcionan. La mayoría de las veces los procesos son un poco largos y casi siempre son costosos. Y eso lleva a que no siempre las personas tengan acceso a profesionales eficaces, eficientes en lo que hacen. Pero siempre está disponible el profesional de los profesionales, el médico de los médicos, el dueño de la salud. Siempre está disponible Cristo Jesús. Jesús, por nuestra petición, disposición y exposición a Él, Él nos puede sanar y hay evidencia de que nos sana de golpe y porrazo. Jesús ha sanado personas que ya la medicina lo ha desahuciado. Y probablemente alguien de los que me está viendo ha sido objeto de ese milagro. Jesús ha restaurado relaciones que ya estaban a punto de firmar su disolución. Jesús ha levantado empresas que estaban cerradas. Jesús ha sanado el corazón de gente que ha pasado por experiencias traumáticas personales de violación, accidente, violencia. Así la sanan, en un retiro, en una noche de oración, en una eucaristía. Punto. Y no es que quita de la vida el evento. Pero Jesús hace en tu vida y en mi vida que tú te relaciones de una forma completamente diferente con ese evento. Que ese evento ya no te maneje, que ese evento no te cause dolor, que ese evento no te turbe el día a día, que ese evento no sea el que te dirija en tus decisiones, en tu forma de relacionarte, en tu forma de tratarte. Y Jesús lo hace así. Pero hay que quererlo. Hay que estar expuesto. Porque si el ciego por lo menos no va pasando por donde estaba Jesús, Jesús no hace el milagro del cual hoy estamos conversando. Hermanos, hermanas, desde mi experiencia no es suficiente estar orando en casa, desde mi experiencia a Jesús. Hace falta un poco exponerse a Él. ¿Y dónde está Jesús expuesto? Donde hay dos o más reunidos en su nombre. Porque la fe es fe cuando se manifiesta, pública. Cuando sale de ti. Cuando yo llamo a un hermano y digo, vamos a orar en el nombre de Jesús, vamos a reunirnos en el nombre de Jesús. Dos. ¿Quién llega de tercero? Él, Jesús. Mira, el Espíritu Santo te asiste cuando oramos. Es cierto. Pero lo que Él nos dice en su Escritura, donde hay dos o más, ahí estaré yo. Así que cuando tú llamas a alguien, cuando tú invitas a alguien, cuando tú vas a la parroquia, cuando tú te reúnes en el nombre de Jesús, ahí Él se hace presente. Ya estás expuesto a Jesús. ¿Qué es lo que entonces se puede hacer para estar expuesto a Jesús? Reunirse en su nombre. Donde hay uno o más, dos o más, dice dos o más, Él llega. Reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Hay que estar expuesto. Y ese ciego pasaba, dice, pasaba. Estuvo expuesto a Jesús, a su presencia. Vamos al Santísimo, vamos a la parroquia, vamos a los grupos de oración, vamos a los conciertos. Exponte a Jesús. Expon a tus familiares. No es suficiente que le hables. Exponlo, vamos a misa. Pero mamá, por favor, mi hijo, vamos a misa este domingo. Vamos al Santísimo. Diez minutos, quince minutos. Si los llevas al colegio quince minutos antes, salgan y donde haya un sagrario abierto, deténganse en diez minutos y háganlo por un mes y ustedes verán lo que va a empezar a pasar en la vida de sus hijos. Expon las cosas al Santísimo. Atrévete a exponerlo. No importa que no comulguen, pero llévalo a la Eucaristía, donde se levanta el cuerpo de Cristo y él ilumina a todos los presentes. Déjale esa parte a Cristo, pero haz tu parte. ¿Cuál es tu parte? Expon el problema. Exponte. Llévaselo a Jesús. Exponlo a Jesús. Y una vez expuesto, Jesús puede hacer el milagro directamente, como hay tantas evidencias en el Evangelio. Punto. ¿Quieres ver? Abre tus ojos. ¿Quiere caminar? Levántate, toma tu camilla y anda. Pero otras veces, el Señor quiere para ti, para los que te acompañan, para que sea testimonio público. Muchas veces nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Él usa recursos que cualquiera los invalidaría. Jesús usó barro. Jesús escupió en la tierra. Imagínate todo el significado que históricamente tiene escupir. Y después del lodo de la saliva y el barro, se lo coloca en los ojos al ciego. Y Jesús pudiera solamente con esa acción, haber sanado y devuelto la vista al ciego. Pero con los ojos llenos de barro, le dice, ve a la piscina de Siloé, lávate y verás. Y dicen que el ciego fue, se lavó y regresó viendo. San Juan 9. Dicen que el ciego se lavó. Dicen, dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, y untó con el barro en los ojos del ciego y le dijo, vete, lávate en la piscina de Siloé. Él fue, se lavó, volvió, ya viendo. ¡Guau! ¿Cuántos recursos de dónde analizar en este pequeño versículo? Escupió en la tierra. En cualquier contexto y en cualquier momento de la historia, escupir es un acto de... Y Jesús usó el barro, el escupir, el abajarse y coger barro, el ponérselo en los ojos con su saliva, y mandarlo con los ojos llenos de barro a una piscina. Imagínate qué este hombre pudiera estar pensando. Imagínate qué pudieran estar pensando la gente que lo ve con los ojos llenos de barro. Imagínate cuando llega a la piscina, señores, en el entorno de esos tiempos, una piscina de agua limpia, eso era como una joya, eso es como tú llegar, bueno, a cualquier sitio, una piscina, pero es un manantial, es algo preciado. Imagínate que llegue este hombre lleno de barro a lavarse la cara en la piscina. Imagínate lo que la gente le pudiera estar diciendo. Imagínate que él iba conversando en el camino con él mismo en su mente. Yo te puedo hablar un poco de eso porque yo fui como el ciego. El Señor me sanó lentamente. Me levantó lentamente. Hizo en mí algunas cosas espontáneas, inmediatas. Porque donde yo estaba, él tuvo que, él me sanó inmediatamente de un par de cosas que me hicieron levantar la cabeza. Pero llevaba los ojos llenos de barro. Llevaba muchas miradas sobre mí, juzgándome, acechándome, persiguiéndome. Y yo iba en mi mente confiado, Jesús me mandó a, Jesús me mandó a, Jesús me mandó a. Y es lo que tú tienes que hacer, hermano y hermana. Lo primero es confiar que Jesús se puede valer de cualquier cosa para resolver tu problema, para sanar tu cuerpo, para sanar tu mente, para sanar tu corazón, para sanar tu pasado. No se va a valer de lo que tú crees que él se tiene que valer. Él se va a valer de lo que a él le parezca mejor para ti. Ese ciego se valió de saliva y de barro y después lo mandó públicamente con la cara en salivar y llena de barro a lavarse. A ti te puede hacer igual que el ciego. Puede estar usando los recursos que tú te puedes estar considerando. No, Jesús, no puede venir de ahí mi bienestar. No, Jesús, no puede venir de esa consulta, no puede venir de esa medicina, no puede ser que sea yendo a la iglesia. No, yo quiero que... No, no tienes que tener el control de cómo Jesús va a hacer el milagro en tu vida. Él se puede valer de los recursos más básicos, de las personas más básicas, pero enfócate en el resultado. Enfócate en que podrás ver. Enfócate en que vas a poder sanar, en que vas a poder abrazar a tus hijos, a tu esposo, que vas a volver a levantar tu negocio, que vas a volver a insertarte en el mercado laboral. Enfócate en eso. No importa lo que Jesús te esté diciendo, por favor, obedece. Y te lo vas a estar diciendo a través de sus ministros. Y te lo vas a estar diciendo a través de tus familiares. Y te lo vas a estar diciendo a través de su palabra. Pero, por favor, créele a Jesús. Vete a la piscina, llene barro. Lávate. Y haz lo que el ciego hizo. Vuelve a Él. Vuelve a Él y mantente en Él. Por favor, vuelve. Que no te pasen como los leprosos, que tal vez fueron sanos. No sabemos si la lepra le volvió. Haz lo que hizo el ciego y lo que hizo uno de esos novenos, de esos nueve leprosos. Se fueron, sanaron y volvieron donde Jesús. Volver donde Jesús es la garantía de que nunca más, nunca más, esa enfermedad, ese vicio, esa mala idea, eso que te manejaba y te mantaba, niña postrado o muerto, va a volver a tu vida. Solamente si regresas a Él. Te puedes quedar por ahí sano, te puedes quedar por ahí sana, pero muy probable que puedas volver a caer, volver a recaer, volver a enfermarte, volver a caer en el vicio, en el alcohol, en las drogas, en la infidelidad, en la ludopatía, en la mentira. Solamente si somos capaces de experimentar el amor misericordioso de Jesús y volver y quedarnos en Él, nos podemos mantener sanos en lo que militamos en esta vida. El tiempo no da para más. Vamos a dejar hasta aquí profundizar sobre esta cualidad número 45 en este programa número 2 de no buscar culpable, sino que pararnos responsable. Y que frente a eso Jesús nos invita a que buscamos y pensemos siempre en la solución. Pero pensar que las soluciones que con Él, por Él y a través de Él se nos pueden ofrecer no tienen que ser a tu manera, no tienen que ser a mi manera, no tienen que ser ni venir de donde tú crees que deban proceder y venir. Jesús se puede valer de lo que tú menos crees, de lo que tú menos esperas para resolver tu situación, tu salud, tu indigencia. Discúlpame que use esta palabra, pero hay indigentes de amor, hay indigentes de posibilidades, hay indigentes de salud, hay indigentes de alimentación, hay indigentes espirituales, hay ciegos espirituales. pero Jesús puede sanar y va a sanar tu indigencia y está sanando tu indigencia si con fe en su nombre tú haces lo que el ciego usa. Primero, te abres a recibir el milagro como venga y de donde venga y segundo, te llevas de lo que Él te diga que tienes que hacer. En este caso, el ciego le dijo vete y lávate en la piscina de Siloé y el ciego no preguntó para qué, cuándo va a pasar. Él se fue y fue y se lavó. Pero lo más importante fue que regresó por favor. Si ya fuiste objeto del milagro, si ya Jesús te sanó, te levantó, te liberó, por favor regresa y mantente en Él. esa es tu garantía, ese es tu salvoconducto de que nunca más volverás a estar postrado, muerto, sepultado. No te evitará el dolor, no te evitará el zarandeo, pero en fe sabemos que no sucumbiremos, no sucumbirás. Podrán estar amenazados tus ojos, pero nunca perderás la vista. podrán estar amenazadas tus empresas, pero nunca caerán. Podrán estar amenazados tu matrimonio y tus hijos, pero nunca sucumbirán al poder de las malas fuerzas. Porque el manto protector de la Virgen María y la fuerza del Espíritu Santo que nos dejó Cristo siempre, siempre cumplen su promesa. Siempre. Que el Señor me los bendiga siempre. Que se mantengan en su nombre reunidos, que eso nos dará fuerza. Y que el Espíritu Santo acompañado con la Santísima Virgen María, porque ellos dos siempre dan buenos frutos, den frutos abundantes en tu vida y en tus familiares. Hasta un próximo programa, hermanos y hermanas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.